las demás especies cuentan con singulares formas y capacidades, en muchos casos pueden causar asombro, admiración, repelús o un terror absoluto al ser humano, esto se da a que contrastan por mucho con lo que estamos acostumbrados a observar, un ejemplo es cuando uno tiene en la mente la imagen de un perro o un zorro, pero al conocer el lobo de crin o aguaraguazú, su aspecto no pasa desapercibido por las personas. este canido puede rondar por varios países de sudamérica, desde perú al oeste de las pampas de hell, bolivia al este y norte de los andes, paraguay en río grande du soul, uruguay cerca de su frontera norte con brasil, por supuesto brasil y en argentina, sobre todo en la región nórdica, transitando en praderas, pastizales, sabanas, bosques de arbustos secos y en áreas cercanas a los ríos. es un canido, siendo un carnívoro, que compone su propia familia de los crisóxiones, muy similares a los zorros, pero la característica importante es que sus pupilas no son rasgadas, como en los antes mencionados, de hecho no se relacione nada con los lobos, los chacales, los perros y demás componentes de la familia canidine, pero su morfología es muy parecida a lo que se podría conseguir al cruzar un zorro y un perro, pesando hasta 29 kilogramos, su cuerpo es muy similar a los bulpes, con una longitud de 1 metro 20 centímetros, con una cola peluda de hasta 45 centímetros, sus orejas grandes largas, erectas y puntiagudas de 18 centímetros, de hocico largo, dientes afilados sobre todo los colmillos, pero hasta ese punto son sus semejanzas, ya que sus patas son demasiado largas y delgadas, volviéndolo el cánido salvaje más alto y el más grande de sudamérica, con una altura a la cruz de 90 centímetros, probablemente esto se deba a una adaptación para poder observar sobre los altos pastizales, con un pelaje en las patas de color negro, rojizo en su cuerpo espeso, pero con una mayor espesura en el cuello y pecho, color negro, donde esta melena le da su nombre de lobo de crin, son carnívoros que se les teme al cazar ganado, e inclusive causan miedo a las personas por la idea de que los puede atacar, pero sus principales presas son animales como armadillos, conejos, roedores y otros mamíferos de pequeño tamaño, que cazan al detectarlos y abalanzarse sobre ellos, agachándose y moviéndose lentamente para arrojarse a su presa como los zorros, también la caza peces, insectos e inclusive calculándose un 50% de su dieta, comen frutas como plátano, guayaba o tomates, tubérculos y caña de azúcar, en raras ocasiones se aventuran a meterse en las granjas, pero solo para intentar cazar algún becerro o cordero y sobre todo el dolor de cabeza cuando se meten en las granjas de pollos, donde se dan un festín, en los zoológicos antes se les alimentaba con una dieta exclusiva de carne, pero esto les producía cálculos en la vejiga, al pensar que eran carnívoros estrictos, ahora se les proporciona una dieta con frutas, carnes y croquetas de perro. son nocturnos sobre todo los machos, donde se estipula que son más activos que las hembras, esto se puede deber al recorrer su territorio de 27 kilómetros cuadrados, que marcan con su orina y glándulas de un olor muy fuerte y desagradable. son independientes y rara vez interactúan con otro espécimen, contrastando con las organizaciones sociales de la mayoría de los demás cánidos, cazan, viajan y descansan solitariamente, durmiendo en el día entre los pastizales altos, solamente comunicándose con vocalizaciones que se pueden escuchar después del anochecer, chillidos y brunidos, pero su comportamiento solitario se desaparece en la época de cría. son monógamos, otra cosa que contrasta, al juntarse con una pareja para procrear, donde la hembra entra en el celo al verse influenciada por las horas luz del día, en los meses de agosto a octubre en su estado natural, es decir en el hemisferio sur, mientras que en cautiverio en el norte del planeta en los meses de octubre a febrero. lo que es muy similar a los perros es que la gestación dura 65 días, dando a luz en un nido entre la espesa vegetación, con una camada de 1 a 5 cachorros ciegos, sordos y dependientes de la madre, con un peso de 250 gramos, que abren sus ojos y oídos a los 9 días y sus orejas se levantan a la cuarta semana de haber nacido. a las 10 semanas se tornan con un pelaje similar al de adulto y a las 15 semanas, es decir a los 4 meses son destetados, siendo dependientes de ambos padres que los alimentan y enseñan hasta que cumplan el año de edad, para después ir en búsqueda de su territorio. su promedio de vida en estado silvestre llega hasta los 13 años, donde casi no presentan depredadores, en ocasiones son atacados por perros salvajes o domésticos, mientras que en cautiverio es de 15 años, donde se tiene un mayor éxito para su reproducción el que una pareja de sexo diferente, esté junta y separada de otra, en general se les posiciona en el estatus de preocupación menor, pero en países como perú o uruguay están en peligro de extinción, por lo que se les protege para que su población no sea diezmada, sobre todo porque se les da caza por el ser humano, al meterse en las granjas avícolas, pero en general es demasiado cauteloso para meterse en ellas, por lo que una buena medida es mantener una población grande de sus presas, para que ellos no se vean incentivados a que se metan con los animales de granjas, además funge en una importancia ecológica al cazar a los roedores y conejos que llegan a afectar a los granjeros, mientras que las hormigas utilizan sus heces para los cultivos de hongos y al consumir semillas de frutas, tienen la capacidad de diseminarlas en su hábitat. canido muy espectacular por sus patas alargadas y su melena espesa, que recorre sudamérica dándole una variedad a su entorno que ya de por si es muy abundante, logrando destacar de entre muchos de ellos, eso es el aguarawazú. espero el vídeo haya sido de su agrado, si fue así dale me gusta y compártelo para que más gente conozca este canal, les dejo mis redes sociales para que estemos en contacto, además de que por ese medio haré los datos pertinentes en cuanto al canal. si eres nuevo te invito a que te suscribas y no olvides dejar algún comentario o alguna duda que te haya surgido, muchas gracias por ver este vídeo, nos estamos viendo hasta luego.